Elena asustada la tomó de la mano y ambas se apresuraron a cruzar aquel largo y estrecho pasillo. Elena sin saber por qué lo hizo, echó momentáneamente la vista atrás. El trecho del pasillo que dejaban atrás comenzó a llenarse de huellas de agua. Era como si unas pisadas descalzas invisibles las estuviesen siguiendo. Era algo completamente inaudito. Las huellas iban apareciendo en el suelo una tras otra sin que allí hubiese nadie. Pero aquello no se quedó solo en eso. Pues las luces volvieron a tintinear de forma más agresiva y al fondo del pasillo la pesada puerta de la cámara frigorífica se estaba cerrando sola.